¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Second Life! Hoy Paco y yo os traemos a conocer Fall Trace. Este lugar es ideal para darse un paseo, pero también alquilan unas determinadas casas. Son poquitas y sobre todo nos piden que tengamos respeto por la gente que tiene esas casas alquiladas. Pero hace ya algún tiempo que conozco el lugar y la verdad es que es espectacular. Está súper bien ambientado, es como siempre así un campo inundado con sus mini casitas. Se oye como el ruido de las chicharras. No sé, es un sitio espectacular. Si os gustan estos lugares residenciales que también es una alternativa para mudarse en Second Life. Deciéndolo en los comentarios y como siempre os digo, darle a like y suscribiros si no estáis suscritos todavía. Y vamos a empezar el paseo porque la verdad es que el sitio... Mirad, vamos a hacer un poquito de zoom así desde arriba. Mirad, es todo como... Como eso, como una zona inundada. Y hay diferentes casitas y tal. Todo el ambiente es como muy de otoño y hay un señor allí volando. Porque siempre me pasan a mí estas cosas extrañas, madre mía. Pero bueno... El sitio es muy bonito de conocer. A mí me parece espectacular. Todas las casas deben de tener un número determinado de prims que tú puedas gastar si las alquilas, vaya. Pero es que vale mucho la pena, aunque sea solo, para dar un paseo. Porque mirad el ambiente. O sea, ni... No sé, a mí me parece como súper inmersivo. Los sonidos como todo muy tranquilo, muy de relax. Hay una marmotilla ahí que supongo que debe estar nadando, pero no se mueve. No, están solo de bonito, no se mueven. Y bueno, vamos a seguir con el paseo. A mí me parece un sitio súper bonito. Veis, hay unas poquitas casas. Hay algunas un poco más pequeñas, algunas un poco más grandes. Pero ya os digo yo, es otro de los sitios de estos que siempre digo que me mudaría. Este lugar supongo que debe estar alquilado, pero veis, es como súper minimalista. Es súper bonito. Las casas son súper chulas. Vean. Mira, esta está, por ejemplo, vacía. Esta la podríamos alquilar. Debemos de tener un número determinado de prims, pero ya hay algo de decoración incluida. Y mirad qué vistas con su propio embarcadero. Y por lo que veo, con unas escaleras para subir al tejado. Que también tiene que ser espectacular. No sé cuánto deben de costar, pero si estáis buscando una alternativa a los Skies o algo así, creo que un lugar residencial de este tipo, además... Bueno, yo cuando he venido, las veces que he venido, no ha pasado nada extraño. No he notado que haya muchos trolls por la zona. Creo que es muy bonito. Y ya os digo, tiene, por ejemplo, esta zona que es común. Que está así como en medio de nada, con su sillita, su fueguito. No sé, me parece todo un lugar como súper romántico, muy de campo, muy rural, muy rústico. Y al final es una alternativa más para mudarse y vivir en Second Life. Si no quieres un Skybox o no quieres adquirir tu propio terreno por completo. Hay muchos sims residenciales que a mí me gustan mucho, que ya os los iré enseñando. Porque a lo mejor, yo que sé, os pueden interesar. Como este, ya os digo, se llama Fall Trace. Es muy, muy lindo. Pero, ay, no puedo pasar. No sé por qué no puedo pasar. Supongo que debe ser porque la casa está alquilada en este caso, ¿no? No me deja entrar. Pero bueno, nos quedamos aquí. Y vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis la casa desde otra perspectiva. Y os digo, son todas como casas muy personalizadas. Muy bien integradas con el lugar. Que yo creo que vale la pena echar un vistazo si estáis buscando eso. Pues una alternativa un poco diferente. Hay cositas más pequeñas. Hay zonas comunes. Hay diferentes caminos. Esto es un final de día. Además, es todo como muy artístico. Siempre tiene este ambiente así como medio atardecer. No sé, a mí me gusta mucho. Es uno de mis sitios favoritos. Sé que digo esto un montón de veces a lo largo del tiempo. Que todos los lugares son mis lugares favoritos. Estoy viendo que ahora no sé cómo voy a llegar hasta allí. Esto supongo que debe ser porque esa casa debe estar alquilada. Vamos a hacer un poquito de zoom. Porque esta casa es súper bonita. Mirad el embarcadero que tiene. Además, está como decorada muy de... Otoño. Todavía no ha acabado de llegar la Navidad a este lugar. Y bueno, dentro sí, como veis. Hay un arbolcito. La casa esta es enorme. El simio, os digo. Es como súper tranquilo. Como podéis ver. Es todo así como una zona inundada. Aquí tenemos como... Un pequeño hibernadero que está como a medias. Como veis. Está por fabricar. Vamos a ver si podemos usar aquí el tuqui de sentarnos. Y venir hasta aquí. Y seguir en pasar desde aquí. Como veis. Es el sitio. Es que para mi gusto. Es una de esas zonas residenciales. A las que no me importaría llegar a alquilar una casa. Porque veis. Es como una zona inundada. Y todo el mundo tiene su embarcaderito. Hay barquitas. Hay zonas comunes. No sé. Es súper tranquilo. Súper chill. A mí me gusta mucho. Creo que está súper bien hecha. Y... Aunque no queráis... Ups. Espero no matarme por aquí. No. Aunque no queráis un lugar residencial donde venid a vivir. Creo que es un sitio bonito. Incluso para hacer unas fotos. Así un poco con un toque campero. Me parece ideal. Solo espero que me lo digáis en comentarios si habéis venido a ver el sitio. O si lo conocíais. Y voy a dejarlo aquí porque en verdad pues tampoco hay mucho más. Y sería genial que vinierais a verlo. Como siempre os digo pues dejadme vuestro comentario. Y si queréis compartir conmigo algún lugar residencial que queréis que venga a visitar. Pues vendré y lo visitaré. Darle like y compartir este vídeo con vuestros contactos. Por si alguien quiere mudarse a un sitio bonito. Y darle a la campanita para que YouTube os avise de que he subido vídeo. Y sin más os dejo un montón de besos. Un montón de abrazos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!